Y una de las contestas que trabajé de investigación es que el tipo de entidad política o organización que se desarrolló en esta región, en la época prehispánica, sería el tipo Antepetit. El Antepetit es el equivalente, digamos, como a las ciudades-estado en la zona de Mesoamérica. O sea, digamos, es una población principal y las poblaciones que dependen de ella. La principal diferencia es que el Antepetitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Suele además relacionarse al término auténtico que significa agua-cerro, que es un término muy metafórico, pero hace relación a que junto a los cerros, para los pueblos mesoamericanos eran los lugares donde estaba el agua, y el agua significaba vida y por lo tanto los mantenimientos que todo el pueblo necesitaba. Tenemos equivalentes en otras sociedades prehispánicas, porque esa es una palabra de agua, como Ñus, Ixteca y el Batamín de los Mayas. Bueno, de lo más antiguo a lo más reciente, tenemos primero desarrollo en esta región de la tradición tumbas antiguo, que bueno, imagino que la mayoría ya conocen las tumbas antiguo o por aquí hay algunas situaciones en el limón. Y también después de la tradición teochitlán, que es muy conocida por su arquitectura, ¿no? Entre el año 350 a.C. y 400 d.C. aproximadamente, o sea, hace casi ocho siglos de desarrollo de un mismo tipo político y cultural. La extensión de Huachintón es como sociedad, o digamos, como entidad política, se puede encontrar hasta la zona de Sinaloa, con el sitio de La Quichamona, hasta la zona de Vallarta, con el sitio de Los Brasiles, en Colina, con el sitio de Pomada, en la Virad y en la región, con el Cerro del Muerto, y en la región, este, el Valle de Temajar, con el sitio de La Cornilla, el sitio de Mamirias, en la zona de Guamirias, en Palomar, en el campo de Guadalajara, por el sur, en Molino, en la zona de Jocotepec. Entonces tenemos que es una entidad política muy dispersa. ¿Y cómo se rastrea esto? Bueno, a través de la presencia del arquitecturano. La arquitectura de Teochitlán es tan particular que es muy fácil asociar los materiales de un sitio y otro. Entonces, nada más comparándonos una idea de la presidencia en general que tuvo esta sociedad, cuyo centro, pues, orbitó en esta zona entre la Magdalena y la zona de Tala y Arenal, ¿no? Más o menos para ubicarnos. Bueno, la arquitectura, las características de Teochitlán, ya sabemos, la cuestión de la arquitectura, que es muy conocida, las tumbas en tiro, que no son exclusivas, y ya existían antes de tradición de Teochitlán, pero la tradición de Teochitlán va a ser la cultura que va a desarrollar más este tipo de arquitectura funeraria. El mejor ejemplo es, uno de los mejores ejemplos de la presión de Teochitlán, que es la tumba de Teochitlán. O sea, las tumbas más grandes están asociadas siempre a la tradición de Teochitlán. Tenemos, además, que en tradición de Teochitlán es importante la explotación de la auxiliana. Tenemos también la presencia de salos especializados en específico para la elaboración de bollería auxiliana y rosas muy finas, como la rosa Oconagua, que es casi una porcelana, ¿no? Tenemos también la presencia de la tecnología hidráulica que ya habíamos mencionado. Bueno, hablando precisamente de la tecnología hidráulica, bueno, esta es una de las chinapas o los letras que están todavía presentes en la vacuna, y bueno, esta es la lista de la misma, ¿no? De los campos chinamperos aquí presentes en la vacuna que ha detectado el doctor Phil Weyland hace 20, 30 años, no más, 30 años que los registró. Entonces todavía es muy evidente la forma en que se diseñó, como la retícula de los mismos campos. Gracias a las iniciaciones de Phil Weyland, en 2005, un investigador norteamericano, Ben Stewart, hace las primeras excavaciones y ya se logra saber que sembraban maíz fírculo en Chile, ¿no? Y amaranto en las mismas. Durante la fase de Nillo, que es lo que sigue después al Teochitlán, tenemos el abandono de esta arquitectura, de este tipo de tumbas de Tiro, y ya tenemos una arquitectura más milárabe, por ejemplo, antes de PT o Ateotihuaca, en la que ya tenemos una base cuadracular, digamos, en arquitectura. Y bueno, en esta época, tenemos algunos sitios en la región, en este sitio de la comarca de Magdalena y del Valle de Aguarulco, que son de este tipo, Santa Cruz de las Nadas, en Aguarulco, el Relis en San Juanito, y Antitlán también tiene una ocupación muy pequeña, porque fue la isla, y Palacio Cómo, que es el sitio principal, Palacio Cómo es uno de los sitios principales de toda la comarca de la Valle de Aguilera en esa época, y en la zona aquí de Magdalena hay un sitio que es conocido como Santa María, asociado a la excepción de Santa María, que ese sitio parece tener una ocupación en Grillo, aunque está toda la investigación, por la doctora Benítez Heredia, para que no hay mucha información. Bueno, de esta época, son este tipo de vasitas, por ejemplo, con este tipo de acabados, se conoce como Copa, Cedro, Plosolén, es una técnica muy difícil de realizar, y nos habla de fácil intercambio con la zona norte del Estado, y la zona de Zacatecas, que es de donde se originan esta técnica cerámica. Bueno, Palacio Cómo, la vista actual del sitio, la planta arquitectónica, que actualmente ya se tiene más evidencia de que sí fue en efecto una estructura panaciela, donde había una serie de elementos moderados, residencia de élite, también sacrificio humano en algunos de los elementos. Bueno, una lista de lo que está naciendo actualmente el equipo, el proyecto de Palacio Cómo, y bueno, las etapas constructivas, que eran las antiguas de 400 a.C., la segunda del 600, y las posteriores alineaciones. Hasta el momento, lo que se lleva excavado es más o menos esta parte. Esta parte todavía falta excavarse, nos falta bastante genero, y también ve qué repercusión tuvo el surgimiento en Palacio, como por ejemplo, regiones como Magdalena, que es aledaña. Para el postclásico, que es el periodo previo a la llegada de los españoles, cuando están surgiendo las principales civilizaciones de Mesoamérica, como la Mexica, por ejemplo, o la Troteca, tenemos, aquí hay una fotografía, disculpen, surgen nuevos centros rectores, o sea, poblaciones que están concentrando el poder en toda la región, desde la costa, y esto va a ser importante porque Magdalena está justo en este cruce de caminos, y va a ser importante para el surgimiento de estos sitios, como por ejemplo, Amapas, la zona de Nayarit, Isla Anderreo, también aquí muy cerca, relativamente a la mano, y también tenemos la licencia de otros sitios en la región, y tenemos, bueno, lo que propone el artículo Garguño, es la existencia de una religión, o que empieza a ver como una religión muy generalizada, en la que ya tenemos dioses como Tetzalcóatl, como Tlado, que en todos lados están adorando, entonces digamos que Magdalena está incluida en este tipo de caminos culturales. Bueno, el templo de Tetzalcóatl, en la zona de Isla del Río, en la región propiamente dicha, aquí en la cueca de Magdalena, no hay ningún sitio excavado de esta época, solamente tenemos sitios excavados de bucas más antiguas, como Pichilapa, como los Campos Chinamperos, o como Palacio de Ocomo, para esta época era más cerca que estaba en superficie, o sea, no se ha hecho ninguna excavación, el más cercano sería el sitio de talleres 1 y 2, en Huachimontones, que bueno, esta es una lista de, es más o menos, los que conozcan Huachimontones, estaría el sitio de orista de estacionamiento, y por eso se llevó a hacer esa excavación. La planta del sitio, que era el sitio de la llanta de pequeño, pero nos da una idea de cómo eran las casas en esa época, en la unidad habitacional, digamos que es una casita, esta es otra, y aquí tendríamos el patio, pero se limita, los materiales recuperados en esa excavación, este tipo de cerámica se conoce como guisla, y es de la muy presente en toda esta región de Magdalena, es muy común en esta época, y bueno, otros tipos de materiales que tenemos, son las de magacolícromo, que es de la misma época, y también lo vamos a hallar muy frecuentemente, suelen ser ollas grandes, de gran factura, con un borde muy marcado, y es probable que utilizaran quizás alguna de esas técnicas aquí en Occidente, el problema es que las técnicas es difícil implementarlas, pero por analogía a la biografía, es probable que es probado, bueno, en la zona de aquí de Magdalena, para esta época el sitio principal es este sitio de Santa María, que excede las 200, dos hectáreas excesion, o sea, digamos, es un sitio muy grande en términos territoriales, no hay tanta arquitectura, o sea, la arquitectura del sitio es relativamente pequeña, pero, si es un sitio muy grande en exceso, lo que nos dicen, que es un sitio donde dimen muchas, muchas poblaciones, tenemos también el sitio de Atitla, en la antigua columna de San Juanito, igual a una misma isla, igual a otra baja, y el cortezolo, ya que va en la zona de Ameca, bueno, esta es una representación de uno de los sitios, que es en ese caso, el de Cacarotá, en la zona de, perdón, la vista de ningún sitio, cerca de Conalgo, bueno, estas son todas las poblaciones, que logré documentar en la investigación, que vivían en la región de Magdalena, entonces, tenemos que la capital principal, de la zona sur de la lágrima, es El Tatlán, de El Tatlán, depende directamente, por los chocos de Sontepec, de donde se va a fundar después San Pedro, tenemos Atitlán, que es la isla donde después se funda San Juanito, Agua Lujo, tenemos Antinque, o Teñiga, que era el nombre antiguo de la isla de Santiago, y tenemos el pueblo de Oconagua, que tiene sus propios sujetos, a su vez, o sea, pueblos que ya desaparecieron, como Guatepec, y este, de Chicayane, por ejemplo, que sería más o menos, por la zona que es en la de Bogotá, el contrario, de Bogotá, o así, y también Bogotá, también ya desapareció, Malinalco, porque era un rancho que tiene ese nombre, por la zona de San Marcos, y este, básicamente, son varios pueblos que desaparecieron en esta región, en la zona norte, donde tenemos, obviamente, el sitio de Coajícar, o de Xochitlpec, tenemos Huichilapa, que probablemente es algo pequeño, o una pequeña lachería, que el nombre original lleva a veces, Huichilapa, no Huichilapa, sino Huichilapa, perdón, de trabajo de lenguas. Así está, Si está, ¿Huichilapa? Y tenemos el caso de, bueno, aquí la zona de Magdalena, hay aquí como un debate, porque no aparece el topónimo de Huichilapa, para esta zona, sino para la zona más al norte, probablemente más cercana a Santa María, para esta zona de Magdalena, probablemente, bueno, esa es una hipótesis, habría que investigar más, quizás el nombre original, fuera a Tlacotán, o sea, si hay una población aquí, pequeña, la población principal estaba más bien, hacia el norte, hacia Santa María, que ese es el Huajícaro original, y, este, en este caso, Tlacotán, probablemente, es de donde viene el nombre de Tlacotán, que es el topónimo, que todavía permanece aquí, no para, para la misma, en el norteano, Cuatlar, que es el antecedente de San Andrés, y, bueno, Almoroya, que es el antecedente de Almoroya, actualmente, bueno, otros como Cojacatlán, y nuestro, Osto de Parque, que es el abogado Osto de Parque. Bueno, en arquitectura, los de los sitios principales, en cuestión arquitectónica, el más grande está aquí en Magdalena, que ya lo mencionamos, que es Santa María, pero en cuestión arquitectónica, que tiene mayor arquitectura, o con mayores dimensiones, es la isla de San Juanito, o de Antitlán, y de esta isla, tenemos una referencia, muy interesante, que data de 1525, que nos dice que había Cúes, los Cúes, eran como decían los españoles, a los templos prehispánicos, o sea, ellos no nos decían, teó que había un templo, para ellos, templos son las iglesias, entonces, cuando llegan al Caribe, los templos, o que se adora todo, de 200 años en Caribe, les dicen Cú, y de ahí que hay nombre de Cú o Cúe, para los templos indígenas, o también Mezquita, también usaban, para referirse a estos templos, como el de Mezquita, que es de hoy general, entonces, dice que hay Cúes, o sea, templos, a la manera de los de Carna, probablemente, es una mala escritura de Curúa, Curúa es otro nombre, que daban, los mexicas, a la región de México, de los cintas, y las piedras lavadas, lo que nos está diciendo, esto, que aquí, en la isla de San Juanito, había un centro ceremonial importante, que tenía una arquitectura, más o menos formal, y de acuerdo, de los restos, por ejemplo, esta piedra de aquí, pues es una piedra de un muro, perfectamente detallada, tenemos también otras esquinas de estructuras, dentro de la isla, no son tan grandes, pero sí tienen una factura, arquitectónica de calidad, y bueno, en cuestión de demografía, la población que pudo haber vivido, en nuestra región, para la isla de Anticlán, se habla de, entre 2.000 y 3.000 habitantes, para el caso de Magdalena, y el caso de Magdalena, a través del trabajo que ha hecho, la doctora Heredia, se puede proponer, en base a la extensión del sitio de Santa María, que la población rondaría, entre los 3.700 habitantes, y los 7.400, más o menos, o sea, sigue siendo una población más grande, y para el Santa María, tendríamos una población mucho menos, alrededor de 3.000 habitantes, 3.500. Bueno, en la arquitectura, ya vimos un poco de las imágenes, bueno, de la isla de Anticlán, de San Juanito, otra imagen, esta es la zona donde tenemos las principales estructuras, la zona de los talleres, donde se ha encontrado bastante desecho de obsidiana, las cuevas, el antiguo sitio de Sontepec, de donde se ha tenido el pueblo, San Pedro, hacia acá anteriormente, pues los planos de la isla de San Juanito, aquí están las estructuras principales, el trabajo que hizo la doctora Elena Bernalco, del Gordich, y también la zona de los talleres, el levantamiento de la estructura, que es una de las estructuras principales, que se construyó una capilla, donde después se construyó una capilla, a colonia, a inicios del siglo XVI. Una reconstrucción muy impotética, de cómo pudo haber sido esta estructura, en época prehispánica, y aquí en la zona de Magdalena, propiamente dicha, el doctor Figuero, que él ha registrado un sitio, que él denominó Xochitlpec, que lo levantó en esta época, el bus clásico, y es un sitio, del cual creo que quedan un poco restos, que está casi arrasado, que está aquí, muy cerca del pueblo, y bueno, este es el plano del mismo, y bueno, aquí tenemos otra estructura, de esta época, que es el mirador, en la zona de San Juanito. Bueno, la cuestión de economía, las sociedades que vivían en esta época, dependían principalmente, del trabajo de obsidiana, pero también, de la cohesión acústica, el aprovechamiento de recursos acústicos, como las cesterías, las son muy importantes, la doctora Ayuca Blanco, en su trabajo, logró documentar, una cadena productiva, o sea, la manera en que se hacía, básicamente, las cesterías, de esta época prehispánica, logró encontrar herramientas, con las que se podría haber tallado, el tule, para poder hacer, los petantes, en el caso de la isla de Magdalena, y en la misma isla, hay un elemento muy interesante, en la cerámica, algunos de los restos de la cerámica, que es tipo Wisman, tenemos algunos sellos, como este de aquí, que recuerda a un petate, son incisiones, que se hacen en el fondo, de las cajetas, o las hollitas, pero recuerda perfectamente, el tejido de un petate, quiere decir, que la actividad marco, usted también tiene, es simbólicamente aprovechada, para la representación.